La cesta básica, que son los productos básicos para tu casa, para tu alimentación, resulta que la cesta básica está en el orden de 46.000 bolívares. Con 16.000 bolívares, para 46.000 bolívares te faltan 30.000. ¿Tú eres rico o eres pobre? Pobre. Eres pobre porque no alcanzas ni siquiera a comer la cesta. Ahora, una persona con un sueldo de 16.000 bolívares, como compra un carro, que cuesta hoy día 3 millones de bolívares. ¿Cuántos años tiene que sobrar esa persona para acercarle a un carro? ¿Cuántos años tiene que sobrar esa persona para comprar una casa que vale 18 millones de bolívares? Entonces, hoy día hay más pobres que antes. Hoy día todo el mundo es pobre. La clase media se convirtió en pobre. La clase rica se convirtió en clase media. Y el pobre se convirtió en miserable. Esa es la realidad. No hay que echarle a los más pobres. Porque los pobres no se miden porque yo les estoy dando una bolsa de comida. Y ya no son pobres porque tienen como comer. No, los pobres se miden por el poder adquisitivo que tiene la gente. Quiero que hagamos un documento para que veas tú, ojalá ganada, lo que tú quieres es lo que tú estás representando. Es que yo tengo mis ideas propias. Es que yo tengo mis ideas propias, Julio. Es que yo tengo mis ideas propias. Y esas ideas propias yo las veo reflejadas en lo que me está ofreciendo un bloque parlamentario de este candidato. Ahora, que si hay un candidato que de repente, que hay un candidato que de repente después que gane, no me cumple lo que me ofreció. Como fue el presidente Chávez, yo fui Chávez y yo voté por Chávez y a mí Chávez no me cumplió lo que me ofreció. Y eso me llevó a mí allá a discutir, hasta con el de la torre que nos discutíamos allá. Porque yo tenía mis ideas y les decía, ojalá tú estás equivocado. Y él defendía sus ideas. Hasta hoy es que él tuvo una responsabilidad y tuvo que mantenerse al suelo con una vivienda y él se da cuenta de que la planta no alcanza. Y ahora él dice, ven aquí el que me salió. Hace 10 años atrás yo me lo estaba diciendo. Pero yo no estoy dando cuenta de que 10 años después. ¡Falla! Correcto, pero esa falla también se puede corregir el gobierno. Pero si tenemos 17 años corrigiendo falla, no lo corregimos. Pero si tenemos 17 años corrigiendo falla, no lo corregimos. Pero si tenemos 17 años corrigiendo falla. Pero si eres el que viene, el que viene. No, porque el que viene no va a corrigir porque me están ofreciendo que lo que me van es a profundizar la falla, chicos. Porque me dicen que no vamos a profundizar la revolución y la revolución es un error. Económicamente es un error. Porque yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir. Yo no puedo ir atrás del empresario. Multándolo, quitándole a la empresa para hacerlo a los consejos comunales. Porque voy a destrozar al país. Los consejos comunales. Y bueno, este pueblo me está ofreciendo hacer un cambio radical en la persona política económica del gobierno que me han llevado a esta situación en la cual yo estoy ahorita sufriendo y padeciendo. Y esta gente me está ofreciendo hacer un cambio de esa política. Pero si cuando yo veo al pueblo de este lado, ellos me están ofreciendo radical y profundizar los errores que ellos están cometiendo, en los cuales a mí me tienen sometido. Porque ellos no te ofrecen solucionar el problema de la escasez, el problema de la inflación, el problema de la devaluación del Bolívar. No te ofrecen eso. Ellos lo que dicen es que tenemos que profundizar la revolución. Y gracias a la revolución es que estamos sometidos a una vida donde no conseguimos el pollo, donde no conseguimos la harina, donde el dinero no nos alcanza, donde no conseguimos la medicina, donde estamos enfermos. Gracias a esta revolución. Gracias a esta revolución. No es gracias a la oposición, es gracias a esta revolución. Entonces, cuando una persona como tú me dice que no vive de la política, yo le digo, estás equivocado. Porque todo el mundo vive de la política. Porque yo para mantener este negocio, defiendo de una política del pueblo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.